Y ahora me paso la tarde con la mirada perdida enfrentándome al silencio con la voz y la luz fundía Puede firmar, chitarse flores en plena primavera Hielando de nubes negras mis claras ideas Cuando se le parte el tallo a alguna flor en abril No hay más que apretar los dientes y sonreír Que las rutinas te matan si no hay veneno del vuelo Una guitarra en la arena, cantarte a ti al fuego Que yo me meta en el fango, hasta los tobillos de cielo Nos robará mi ansia de vivir Ay Manuel, que andas metido en todos los charcos Navegas siempre conmigo hasta que se hunda el barco Y ahora dime, cuánto vale el tiempo Si yo guardo en mi cartera los buenos momentos Ay Manuel, que andas metido en todos los charcos Navegas siempre conmigo hasta que se hunda el barco Y ahora escucho y valoro el silencio Caminando en cinco, vallando perdido en el tiempo Agua Cada cara con la vida, le voy ganando pelea Exprimiendo bien los días, robando buenas ideas Quiero vivir bien la vida, y apretarla con las manos Saborearla y partirla con mis hermanos La vida buena no es sana Y pisor fuerte el camino Por si vuelvo Ay Manuel, que andas metido en todos los charcos Navegas siempre conmigo hasta que se hunda el barco Y ahora dime, cuánto vale el tiempo Si yo guardo en mi cartera los buenos momentos Ay Manuel, que andas metido en todos los charcos Navegas siempre conmigo hasta que se hunda el barco Y ahora escucho y valoro el silencio Caminando sin compas y ando perdido en el tiempo Agua Ay Manuel, que andas metido en todos los charcos Navegas siempre conmigo hasta que se hunda el barco Y ahora dime, cuánto vale el silencio Si yo guardo en mi cartera tus buenos momentos Vale, como' порar lo pido en mi cartera el barco Gracias.